Alfredo andaba errante por el mundo y muchos de sus desconsolados amigos, unos atados al país por distintas razones sin poder salir. Pero tratando por todas maneras, Alfredo tenía un espléndido programa en una radio universitaria en México, donde propalaba música de toda Latinoamérica. Y nosotros le hicimos llegar un texto que se llama El corazón en re menor, que yo pienso que de alguna forma trataba de dar una idea de cuánta nostalgia sentíamos por él. Que no es solamente una relación de una química amistosa, sino el valor, el peso fundamental que tenía esa voz como vocero de todo un pueblo, de muchos pueblos. Alfredo incluyó en el disco Volveremos, que nombre, Volveremos, donde por primera vez experimentó aquello que él había intentado realizar desde sus primeros discos. Él pensaba que la milonga podía lograr algo así como el jazz de Montevideo. Podía perfectamente haber dicho también el rock de Montevideo, es decir, una forma musical que podía abrirse formidablemente a distintas cosas. Lo dijo en uno de los primeros discos e intentó hacerlo con un candombe muy especial que es Volveremos, que prácticamente tiene una palabra, una palabra que para él era obsesiva. Volveremos y que después lo va a lograr con mayor trabajo instrumental, con melodía larga y otros temas que no sé si ustedes han tenido, estoy seguro que sí, la posibilidad de escuchar. Carlitos musicalizó este texto El Corazón en Ré menor. Le envié un texto que se llama El Corazón en Ré menor, que le incluyó en el disco Volveremos, con la tapa. Y Carlitos lo musicalizó así. Pensando en vos, amigo, amigo teño, el corazón en Ré menor, que le incluyó en el disco Volveremos, con la tapa. Le envié un texto que se llama El Corazón en Ré menor, que le incluyó en el disco Volveremos, con la tapa. El Corazón en Ré menor, que le incluyó en el disco Volveremos, con la tapa. El Corazón en Ré menor, que le incluyó en Ré menor, que le incluyó en el disco Volveremos, con la tapa. El Corazón en Ré menor, que le incluyó en Ré menor, que le incluyó en el disco Volveremos, con la tapa. El Corazón en Ré menor, que le incluyó en Ré menor, que le incluyó en el disco Volveremos, con la tapa. Pensando en Ré menor, que le incluyó en el disco Volveremos, con la tapa. El Corazón en Ré menor, que le incluyó en el disco Volveremos, con la tapa. El Corazón en Ré menor, que le incluyó en el disco Volveremos, con la tapa. Gracias.